Pues muy buenos días, o tardes ya, no sé qué horas son, pero bueno. Buenos días, vamos a desayunar. A desayunar, muy bien. ¿Dónde estamos? Estamos en Tlaquepaque, para empezarnos, en San Pedro Tlaquepaque, en un restaurante que se llama Río San Pedro, la división Juárez número 300. Un restaurante que está por cumplir 13 años ya. ¿13? 13 años. ¿Cómo ha sido la evolución, si te acuerdas, del año 1 a ahorita? Uy, sí me acuerdo, porque inicialmente este restaurante iba a ser un restaurante de marisco, pero las circunstancias fueron cambiando año con año, como iba transcurriendo el tiempo, fuimos cambiando el menú. Y fuimos cambiando el menú porque así la gente también que iba ingresando a este restaurante se iba requiriendo nuevas cosas, ¿no? En el menú de aquel año 1 había mariscos, había, esa era la idea, ¿no? Esa era la idea, así es. ¿Y cuál es la idea? La idea es, este, cuando nosotros cumplimos aquí un año, yo quise hacer un festival, más bien hice un festival del Camarón y la Arrachera. Y pasaron, este, otro año y lo volví a hacer, hice un festival de cocina yucateca, festival de cocina italiana, y los platos así como estrellas de esos festivales, fui dejándolos en un menú que ya se encuentran plasmados en el menú fijo de ahorita. Y su concepto de cocina, yo la podría definir como una cocina mexicana diferente, no de antojitos, podría caer a lo mejor en lo contemporáneo, pero también a lo mejor no. Este, a mí me gusta, este, jugar con, con los ingredientes como los chiles, las frutas, y hacer mezclas, el chocolate. Antes de tener yo Río San Pedro, yo también fui socio de un restaurante que se llamaba Casa Vieja, aquí mismo en Tlaquepaque. A los tres años de tener ya Casa Vieja, nosotros pusimos Río San Pedro, yo todavía no decidí estudiar nada, hasta que abrí el Río San Pedro, como al año, me metí a estudiar gastronomía, aquí en Guadalajara. Y posteriormente también me metí a un diplomado de sommelier. Entonces está redonda la... Yo creo que, este, la necesidad te hace, ¿no? Y la pasión, lo que platicábamos hace rato. Sí, 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 claro. Este, la pasión te hace que te vayas metiendo. Yo digo, o sea, este, yo te puedo dar una receta. O sea, yo, yo para, por ejemplo, yo te puedo, yo no escondo un secreto para cocinar. Este, pero la pasión yo la traigo. Yo te puedo dar la receta, pero no te va a decir que son tres gramos de pasión. Ni de gusto. Eso es donde los compras. Eso no, o sea, entonces la receta que tú hagas, este, va a ser diferente a la que yo haga, a la que haga otra persona. Bueno, dentro del menú hay una característica muy importante para los fans de los chilaquiles. Me contabas que hay 25 tipos de chilaquiles en tu carta. Sí, hay 25 formas de disfrutarlos, de todas formas, de todos colores, de todos sabores, de todas texturas, porque, este, tú te vas a encontrar, este, desde, de todos los chiles. Ok. ¿Verdad? Este, te vas a encontrar chicharrón, un huevito estrellado, un huevito revuelto, una machaca, una cecina fresca, unos huevitos de codorniz, queso de cabra, este. Este, ¿qué tan divertido es hacer este menú? O sea, ¿cuánto te divertiste experimentando, haciendo, quitándole, poniéndole, probando? Fíjate que lo divertido lo encuentras cuando alguien se interesa en esto, en lo que tú haces. Este, para mí se torna como un reto, un reto hacerlo, lograrlo, y este, pero cuando de repente te encuentras con un comensal, que te dice y te hace preguntas, es lo divertido ahí. Este, en la cocina, este, nosotros, este, vaya que definitivamente, o sea, un chef que conoce esta forma de cocinar, me va a decir que estoy loco. ¿Por qué? ¿Por qué te va a decir? O sea, por tanta preparación que implica tener esto. Ah, ok. O sea, si hay mucho detrás de cada platina. Sí, hay mucho, hay mucho, pero definitivamente, definitivamente que hay secretos también de estas cosas, ¿no? O sea, tú tienes algunas salsas madres avanzadas, ahí donde vas a mezclar una cosa con otra y lo logras, vaya, nosotros lo hemos logrado. Me imagino que nace porque te gustan los chilaquiles. Sí me gustan, sí me gustan, pero me gusta dar a la gente. Ok. Me gusta dar, que pruebe. Yo también pruebo, o sea, este, yo también pruebo mi veneno, como se dice, ¿no? Sí, sí, claro. Este, pero, este, me gusta dar, dar, o sea, me gusta satisfacer a la gente. Yo sé que con esto la gente va a ser satisfecha. Yo te lo garantizo. ¿Cómo te sientes tú después de 13 años con este lugar? Me siento satisfecho y me siento así como ya con ganas de dar otro brinco, porque quiero dar la posibilidad, bueno, tengo la posibilidad de, simplemente las voy a abrir otro lugar, aquí mismo en Tlaquepaque. También hace ratito me enseñabas la parte esta de la fuente de... La fuente de la vida, yo le pongo ahí, que es una fuente de sodas, donde vamos a encontrar pues el jugo de naranja, de zanahoria, de toronja, pero también vamos a encontrar una combinación de jugos de frutas naturales, como el mango, el kiwi, la fresa, la guanábana, y estamos por meter otras como el maracuyá, el mamey, por ejemplo hay un juguito que se llama mojita, haciendo una alusión al mojito, que va con hierbabuena, toronja, jugo de naranja, entonces vaya, me gusta también jugar con todas esas cosas que ya existen, pero le doy una vuelta. ¿Cómo está Tlaquepaque en cuestión gastronómica? Tlaquepaque tiene muy buena oferta gastronómica, yo quisiera que Tlaquepaque se convirtiera en un corredor gastronómico, que fuera así reconocido, ya es reconocido por su artesanía, por el turismo que viene aquí a Tlaquepaque, pues ya Tlaquepaque era una villa veraniega anteriormente, sus fincas que tiene son hermosas y convertidas ahorita ya en restaurantes, en hoteles, boutiques, que nos encontramos aquí, pero desgraciadamente no nos podemos quitar nosotros de lo que estamos aquí en Tlaquepaque, de que mucha gente que vive en Guadalajara comenta que Tlaquepaque está lejos, entonces quisiéramos que no nos vieran lejos, que estamos cerca, y aparte que nos vieran como un destino vaya, como un destino de venir a comer, de venir a pasear a Tlaquepaque, entonces Tlaquepaque está muy bien y tiene muy buena oferta gastronómica. Pues perfecto, pues ahora sí que sí vale la pena darse la vuelta para acá y probar lugares como el tuyo que están proponiendo, que están trabajándole duro día a día. Sí, déjense la oportunidad, o sea, nosotros así como tenemos este menú divertido vaya, también lo vamos a encontrar para la comida y la cena. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.